Juan va lo suyo, va lo que le interesa Muchos hablan de la revolución del 67 como si fuera un sueño Dicen que esos asesinos eran héroes Ellos destruirán su futuro como destruyeron el de mi padre Gracias por el follow Veo leones Libertad, la moral Los asesinos del 67 son mentiras La verdad es que todos son lo mismo Terroristas Tengo la visión de reconstruir el paraíso Pero estos terroristas Lograron Que el costo del paraíso sea la sangre Que esta sea la última revolución de Yara Declaremos la victoria Para los leones Ahora solo queda castillo nada más Desearía que estuvieran aquí Y tanto que tiene que doler No sé cómo acabará la historia con el niño Bueno, supongo que el padre morirá Pero, ¿el niño cómo acabará? Vale, el defensa es antiaérea Y esto ya lo habíamos leído Mácharé del cuartel general El niño cada vez está más en contra del padre Por eso digo que no sé Qué va a pasar al final ¿Dónde es la fiesta? A batear Están todos Solo falta castillo nada más Está todo listo Aquí solo maté a Benítez nada más Y ya están unidos Todos los Los que tenían O sea, todos los La familia Montero está unida Máximas matanzas también Y la moral Y las leyendas Lo siguiente que queda ya Será ir a Esperanza Ya puedo ir a acabar el juego Que quedan Cuatro o cinco misiones En lo que queda para terminar Vale, vamos a ver No hay ninguna activada ahora mismo Ah, sí, aquí hay una Sí, pero yo creo que no queda ninguna misión principal Todas las demás son historias yaranas Excepto esta Que es la del punto de entrega Es esta Pues esa es la que me queda Entonces Viaje rápido hasta allí No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna Tengo un helicóptero, me parece Si no recuerdo mal Lo que pasa es que no suelo usarlo Pero si no recuerdo mal Tengo helicóptero y un avión Ya era hora Necesito que hagas unas entregas por la causa Tú entregas el viviro y yo recojo las ganancias ¿Para quién son? ¿Las has probado? Yo las probé y ya no puedo parar Mis solines son morados, ¿quieres? No ¿Quién está pagando por el viviro, Juan? Antes de acabar con Castillo debemos pedir más sabores Son los yanquis Peor, la CIA ¿La maldita CIA trata con libertad? ¿Qué opina Clara? Bueno, si supiera espero que diga algo como Gracias, Juan Me fascina tener armas para matar fascistas como Castillo Etcétera, etcétera La libertad cuesta dinero Clara no pregunta Y yo no le digo Esto es un club privado Entre tú, yo Y los faros repletos de dulces de Antón Clara necesita estar limpia Para su gente La estás protegiendo Creo que no soy el único que se preocupa por Clara Solo recuerda Que tras la revolución No tendrá tiempo para un guerrillero como tú Por si acaso Así se hace, guerrillero Entrega los paquetes de viviro de Juan Entrega los paquetes de viviro de Juan Uf, el sitio más cercano es aquí Para llegar a este punto Este está lejos En helicóptero, fíjate No he destruido esta defensa En cuanto me acerque por aquí Seguro que me matan Voy a tener que ir Hacer un viaje rápido hasta aquí Y luego subir Bueno, tampoco es para tanto Oye, Dani ¿Ya te conté que fui mediador en un trato entre los yanquis y el cártel de Sinaloa en el 89? Siento que me lo vas a contar Aunque diga que sí Los malditos capos querían ocultar su dinero en propiedades estadounidenses para poder lavarlo Era un trato de 50 millones de dólares, Dani Es poco, es poco, sí Hasta conseguí que me dieran unos cuantos kilos de mercancía La avenida y Mercado Negro Pero luego lo perdonó en Monte Carlo ¿Hala, y eso? ¿Dónde sirve esa información ahora? ¿Qué he hecho? ¿Qué había ahí? ¡Hala! Adiós, caballo Adiós, caballo Lo enganché Quería atropellarlo y lo metí donde no debía Ahora Esto en teoría debería estar todo libre Porque se supone que ya Liberé toda esta zona, pero Parece que hay más Más, ¿cómo se llama? Más de los del presidente Sí, sí, es que incluso está peor que antes Peor que cuando empieza el juego por esta zona Uno menos Más militares, quería decir Vale, el siguiente Podría Empezar aquí Es que no hay ninguno cerca Está este O este que está aquí Si empiezo aquí Voy a tener que dar toda una vuelta entera Yo creo que es mejor seguir Es mejor seguir desde donde estoy Hoy se bebe Hoy se bebe Lo que pasa es que este sitio Ah, sí, hay una carretera A ver, no me está diciendo No me está mostrando No me está mostrando ningún camino Ah, yo no me preocupé por los coches Me da un poco igual Ya entregué el primer paquete Bien, bien, oye Te conté que una vez fui mediadora en un trato de gorracho Ah, mira, ni si Ni siquiera he liberado este sitio Conseguiste una parte Y la perdiste en una apuesta de la que ya ni te acuerdas Pues Sí Creo que eso significa que ahora somos familia Bien, un camión P closely Annie Los soldados van hacia allá Péjame 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 Se me han juntado todos aquí Ya está, limpio Y ahora el cartelito Y capturado Yo no me he preocupado por ir recogiendo vehículos Y llevarlos al sitio donde hay que llevarlos Porque no hay muchos lugares A ver Los vehículos hay que dejarlos en un sitio especial Y es que no hay muchos de esos sitios Tienes que ir hasta ese lugar para devolver el vehículo Y guardarlo El que yo llamo El que yo llamo El que yo llamo Te lo dan al principio del juego No es que no lo tengo Y creo que hay que El deportivo que tú dices A ver, mira Transporte Este Va a ser el que dices No me he preocupado por ir Exacto Es que no me he preocupado por ir a recogerlo Me he preocupado más por las misiones principales Que por hacer cosas de ese tipo Voy al revés Qué bien Las carreras no he hecho ninguna carrera No me he preocupado por hacer tampoco muchas misiones secundarias Fíjate que tengo historias yaranas sueltas por ahí Y también tengo búsquedas del tesoro Y no las he hecho Vale, a partir de aquí Claro, pero como yo no quiero que los directos se alarguen tanto Es que ya el juego es bastante largo Como para ponerse a hacer esas cosas No quería que los directos se alargaran demasiado Claro, cuando estás tranquilo sí Cuando haces directos no tanto Venga, un chapuzón Espero que no haya tiburones Ah, no cubre Ah, por aquí sí Este tío se ahoga enseguida A los 10 segundos se ahoga Dice que se ahoga en un vaso de agua A mí la que me gusta es esta Me parece No sé si hay una mejor que esta La Urushi Para mí es la mejor Es la que uso siempre Bienvenido Despiértate Despiértate Quería a Clara Pero te tengo a ti ¿Creías que no notaría que libertad les vendía vivir o a los yanquis? ¡Eres hombre muerto! Los guerrilleros arrestaron a mi familia en el 67 Y dejaron a mi papá en esta misma celda A mí me dejaron en la de al lado Tenía 13 Como tú, mi hijo Solíamos hablar Por este conducto Todas las noches Me encantaba Su voz Me enseñó a ser fuerte Un hombre Y luego Vinieron los guerrilleros Cada día un cargo nuevo Crimen por crimen Pieza por pieza les pagó a los guerrilleros Pero aún así Hablábamos Todas las noches Hasta que le cortaron la lengua Por sus mentiras a Yara ¡Basta! ¡Detente, papá! ¿Quién es este guerrillero para ti? Deberíamos saltarnos unos pasos, Raúl ¡Viva Libertad! ¡Hala! Eso sí que no me lo esperaba El ataque El Hotel Paraíso Danny estaba ahí Tú Me dijiste que te escondiste en el túnel ¡Danny pudo matarme! Pudo entregarme a Libertad No hay tiempo para mentiras Ya dejé de escapar He escuchado He aprendido He hecho todo lo que me pides Seré el presidente Deja que Danny se vaya No soy un monstruo, Diego No, que va Tendrá una oportunidad Tengo que salir de aquí, carajo No, no puedo salir por aquí ¿Y ahora por dónde? Sigue caminando, Danny Sí, pero ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Carajo He vuelto otra vez He dado toda la vuelta He vuelto otra vez al principio Castillo Castillo es un maldito Ahora, por aquí sí Ah, me mató ¿Por qué cayó en la roca? Venga, ya no puede ser Yo vuelvo a empezar Cayó en la roca Venga ¿Cómo iba a saber yo Que había una roca debajo? Sigue caminando, Danny Ahora, si Ahora, si Ya verá, ahora se ahoga Sí, llego a caer de nuevo Encima de la roca, ya verá Vale, ahora la pregunta es ¿Cómo es que llevo todas las armas? Y se supone que estaba atado Hola, ¿y esta qué le he pasado? Mira, se ha ido Está bien, Clara Cuéntame No, no de esta forma Búscame en la escuela para los perdidos de Esperanza Creo que conoces el lugar Podría decirse que sí Voy para allá Dani, asegúrate de estar solo Sin Juan Esto es entre tú y yo Juan, nos engañaron Castillo estaba esperando Él y su maldito general trataron de matarme Me alegra que estés a salvo Dani, debo preguntarte ¿Les dijiste algo? Ni una puta palabra Cuando eres guerrillero, te quedas guerrillero El chico, Diego Él me salvó ¿Qué? Mató a tiros al general de Antón ¿El perro viejo? Pinga Esto es bueno Muy bueno Es como una tremenda jugada de ajedrez galáctico, Dani Al carajo con tu ajedrez galáctico, Juan ¡Me arrancaron las muelas! Me pasó lo mismo en el Congo Excepto que me la saqué yo solo Mastica con los del frente Como los conejos Y Juan Que Clara no se entere de esto, por favor Nos engañaron Eso es lo único que necesitas saber Clara ya tiene de mis... Ay, se cayó Yo creía que iba a seguir hablando Eso es lo único que necesitas saber Clara ya tiene demasiados problemas Y a ti casi te hacen pedazos Gracias A ver, ¿estará? No, no está La que atravesó No está por aquí A lo mejor está por debajo Vale Eh, mirar las armas de manita ¿Dónde se miraba eso? Sí, se perdió en el bar Y nunca se supo Se fue y nunca se supo En armas normales ¿Pero está aquí en la lista? Aquí Tengo solo una Tostador Varita, mírala Ah, porque hay que completar Una historia y Arana Y como no las estoy completando Discusiones de la triada Un gran robo Copiloto A lo mejor ni siquiera la tengo Sí, yo voy a acabar el juego ya Vale Contra la pared Voy a ir hasta aquí Y luego llego fácil ¿Al lado de dónde? ¿Está aquí? Pero no la tengo activa Si no está activada Ah, al lado de la misión Donde yo estaba Pero no la tengo activada Ah, el puesto de control Que está O sea, este puesto de control En el que estoy ahora Ah, vale Sí, sí, sí Ya estoy aquí Voy al puesto de control Y llego directamente A ver Aquí hay Una moto ¿Dónde estás? Aquí Que por cierto Que a ver A ver Que por cierto A ver Esta vuelta No se puede ir directamente Menuda vuelta Esta más tonta Quería que diera Así es mucho más fácil La escuela Para los perdidos De esperanza El origen ¿No, Clara? Más malos recuerdos Que bueno No te dicen No, no dicen eso Pero cuando Es que en este juego Pasan muchas veces eso Marcas un objetivo Y en vez de ir por aquí A lo mejor hace esto Da toda la vuelta Y luego a lo mejor Hay un camino Por aquí Y es mucho más fácil A ver ¿Cómo entro aquí? Por arriba Exacto Los caminos secundarios No cuentan ¿Qué estás haciendo? Este mi papá Lo tomé prestado Claro que sí Estoy harta, Talia No más juntas secretas No más protestas No más amigos Que desaparecen Es muy fuerte Entonces ¿Vas a marchar Al Capitolio Y a poner la pistola De papá En la cabeza De Castillo? No Construiré un ejército Y luego Voy a derrotar A Castillo Ven conmigo ¿No crees Que pueda hacerlo? Lo he visto Talia Lo he soñado Mi mamá Solía decirme Deja los sueños Para los yaranos ricos Y de piel clara Nosotros No soñamos Sobrevivimos No vas a liberar A Yara Matando a Castillo Niña rica Tienes que convencer A Yara De querer ser libre Por todos Clara Clara ¿Quieres decirme Por qué me trajiste De vuelta A mi antiguo orfanato? Está perdiendo Dani Pronto marcharemos Al Capitolio Y ahora Castillo Quiere una reunión Es broma ¿Verdad? Quiero saber ¿Qué piensas? Ya han estado Frente a frente Creo que Castillo Siempre está Dos pasos adelante Y no se detendrá Hasta que le pongamos Una bala En la cabeza ¿Entonces qué? ¿Matamos a su hijo? ¿Tuviste la oportunidad? ¿Por qué no lo hiciste? Juan tenía información confiable De que había un Castillo En ese hotel Solo que era el equivocado Dejaste vivir a su hijo Y Castillo te liberó De una sentencia de muerte La cosa es, Dani Que tenías razón Si Yara tendrá un futuro Su gente Y la nuestra Tendrán que coexistir El punto nunca fue Matar a Castillo Era liberar a Yara Para todos Tú ya te habías decidido ¿No es cierto? Yara necesita un líder, Clara No un mártir Viva libertad, Dani Ah, me regaló la pistola Vale Supongo que ahora Hay que esperar A que aparezca La siguiente misión ¿O debería ser? Ya están tardando ¿Eh? Ahora La guardia del león Pues Voy a ir Hasta este punto Y luego llegaremos rápido A ver, por aquí Tiene que haber una moto Esto como siempre Un quad ¿No? Oye Tengo información ¿Por ahí? Sí Me moveré Vale 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 Bueno Bueno, el arma que tengo Puedo matar con la... Es una cosa buena que tiene el arma El que estoy usando Que tiene silenciador Puedes matar a alguien Y nadie se entera Ah, no lo voy a poder usar Vale Vale Ahora me lo dirán ¡Vamos! ¡Vamos! A ver. ¿Otra vez puedo subir por aquí? Sin dar toda la vuelta. Qué lástima que el Capitolio arruine, Esperanza. Aceptar esta operación con Juan tiene consecuencias. No podrás irte hasta terminar el trabajo. Es un viaje solo de ida, Dani. Pues venga, vamos allá. Juan, ¿pero qué coño hacemos aquí? Será mejor que nos ocultemos. ¿Qué? Le dije que no fuera. Le dije, coño. ¿A quién? ¿A Clara? Juan, ¿qué está pasando? ¡La tienes, Dani! ¡El maldito la tiene! Clara. Castillo quería hablar. Solo ellos dos. Dijo que la guerra terminó. Que libertad había ganado. Solo quería huir con gracia. Caímos en su maldito juego. Los perros de Castillo jodieron el convoy cuando llegamos a la costa. Carajo, ¿y ahora qué? Tú y yo vamos a invadir la isla privada del presidente. Por favor, déjenme salir. ¿Quién es? ¡Adi lo que sea! Los chechenos le dicen elefante. Si cortas el respirador, delatarán hasta su madre. Después te diré otras cosas más jodidas. ¿Qué talla eres? ¿Quieres ser el supremo? Entraremos en silencio. Todos los soldados de la isla fueron elegidos por Castillo. Así que mantén tu distancia. Son asesinos de élite. ¿Lo entiendes? Estoy listo. Buscaré cobertura. Tú ataca la casa. Si estoy en lo cierto, es hora de cenar. O sea que me he quedado sin arma, sin nada. El paracaídas, todo, todo fuera. Al menos el gancho sí que lo tengo. Estará bien. Va a estar bien. Juan, ya veo la casa de Antón. Bien. Ya estoy en posición. Debes pasar el muro sin que te atrapen. Eres una pantera, Dani. Nadie puede tocarte. ¿Tienes algún consejo? Las puertas de la muralla estarán cerradas. Busca una llave, Dani. Como si fueras una especie de pantera rastreadora. Suerte. Usaste un bug para subir. Las armas que tengo. Yo creo que no me sale. Fíjate que no tiene la opción de armas. Lo único que puedo hacer es... Tengo esta, una pistola, francotirador y ya está. Y esta tiene silenciador. Debería apagar la alarma. Vale, se supone que voy disfrazado. No, no tengo cuchillo. Vale, yo lo voy a intentar hacer lo más sigiloso posible. No sé si lo conseguiré. Un oficial. Un oficial. Vale. Ya no tendrán esfuerzos. Entonces quizá mejor no matar a nadie. Y puedo evitarlo. No puede tener una villa privada sin un tremendo muro de seguridad de por medio. No queremos más soldados por aquí. Claro, necesito la tarjeta. Y la tarjeta la tendrá uno de... Ah, bueno, no. Puede que la tenga alguien o puede... Que esté aquí dentro. Aquí está. Es justo la llave que buscaba. Qué casualidad. Qué casualidad. Qué casualidad. Aquí vamos. Juan, ya estoy aquí. Entendido, Dani. Debemos avanzar. No sabemos qué carajo le puede hacer castillo a Clara. Con calma. No olvides que esta zona está apoyada por los asesinos de élite de Antón. Tu uniforme ya no sirve de nada. Vale. Me descubren. Matarán a Clara. Coño. Es verdad. Tranquilízate, Dani. Yo te cubro. Me pillaron. Bien, Clara. Cierda. Me descubrieron. Coño, Dani. Se acabó. Se acabó. Vale. Me ve de lejos y rápido. Bueno, si aparezco en esta zona, tampoco había... Vale. Tampoco he avanzado mucho. Juan. Ya estoy aquí. Entendido, Dani. Debemos avanzar. No sabemos qué carajo le puede hacer castillo a Clara. Con calma. No olvides que esta zona está patrullada por los asesinos de élite de Antón. Tu uniforme ya no sirve de nada. Y si te descubren, matarán a Clara. Coño. Es verdad. Tranquilízate, Dani. Yo te cubro. ¿Dónde estás, Clara? Hay otro ahí. ¡Adiós! Bien, Clara. ¿Dónde carajos estás? Perdona. Sí. ¡Adiós! 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 ¡Te muevas! ¡Arma! ¡Mierda! ¡Ah, ya sonaron! ¡No, Dani se acabó! ¡Ana murió! Vale, hay uno ahí. Otro está a la derecha. ¡Adiós! Juan, ya estoy aquí. Entendido, Dani. Debemos avanzar. No sabemos qué carajo le puede hacer castillo a Clara. Con calma, no olvides... Maleta este... ...está patrullada por los asesinos de élite de Antón. Tu uniforme ya no sirve de nada. Y si te descubren, matarán a Clara. Coño. Es verdad. Tranquilízate, Dani. Yo te curo. Le puedo disparar. Vale. Bien, Clara. El problema es... ¿Dónde estás, Clara? El alarma. ¡Atenso! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ya acabó ahí! ¡Cara está muerta! Aunque me la... A ver, ¿dónde están los demás? ¿Qué me han visto? Que me ven enseguida Me ven enseguida Juan, ya estoy aquí Entendido, Dani Debemos avanzar, no sabemos qué carajo le puede hacer castillo a Clara Con calma, no olvides que esta zona está patrullada por los asesinos de élite de Antón Tu uniforme ya no sirve de nada Y si te descubren, matarán a Clara Coño, es verdad Tranquilízate, Dani, yo te cubro A ver, quiero intentar engancharlos a todos para saber dónde están Bien, Clara ¿Dónde carajos estás? ¿Dónde estás, Clara? Yo tengo que entrar ahí, pero quería ir por aquí Oye, voy a estar aquí Podría desactivarla al lado Vale, esta es la puerta Ahí hay uno Lo acabo de ver Y él casi me ve a mí Me ha visto Desplieguense Dani, pruebe el segundo piso Detecto un movimiento en ese lugar Bien Gracias Vale, mientras sea ese el único que me ve Bien Ah, abajo Mierda Me descubrieron Coño, Dani se acabó ¿Cómo que se acabó? Ah, mierda Los tengo que matar Los tengo que matar a todos Y desactivar las alarmas Están todos ahí Me ven ¿Qué? ¿Cómo que no mates Si los tengo que matar? Juan Ya estoy aquí Entendido, Dani Debemos avanzar No sabemos qué carajo le puede hacer castillo a Clara Con calma No olvides que esta zona está patrullada por los asesinos de élite de Antón Tu uniforme ya no sirve de nada Y si te descubren Matarán a Clara Coño Es verdad Tranquilízate, Dani Yo te curo A ver, vamos a probar Ah Clara ¿Dónde carajo está? Buenas noches ¡Ah! ¡El de Dios! ¡Armas! ¡Horn! ¡Ah! ¡Horn! No había otra alarma por aquí No había otra alarma por aquí No había otra alarma por aquí No, 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 no cargues ahí Ah, vio el cadáver Tú lo pasaste solo matando al de arriba Pero Yo creo que puedo hacerlo matándolos a todos Juan Ya estoy aquí Entendido, Dani Debemos avanzar No sabemos qué carajo le puede hacer Y si hago esto, ¿qué hacen? Nada No olvides que esta zona está patrullada por los asesinos de élite de Antón Tu uniforme ya no sirve ¿En serio? ¿Aparecen todos después? Matarán a Clara Coño Es verdad Tranquilízate, Dani Yo te cubro Mierda Cuánta intensidad Vamos a probar otra vez a mi manera ¿Qué carajos estás? Debo desactivar la alarma No sé si me han visto Dani, prueben el segundo piso Detecto movimiento en ese lugar Bien Gracias No, los del patio voy a pasar de ellos Que está la... Está la cámara ¿Dónde, dónde? ¿Cómo es que no lo vi? Estaba ahí en medio y no lo vi Ahí no hay más Pero abajo a lo mejor sí Espérate Y si me cargo Intenten pedir refuerzos Vale Para mí es más fácil ir limpiando la zona de gente Deja de mirar Siéntate Dani Siéntate Mi madre Tenía una regla No mientas en mi mesa Así que No te mentiré Tengo leucemia aguda Me diagnosticaron hace 13 años Pero conocí a un doctor Prometió lo que todos ansiamos con desesperación Tiempo Pero no fue suficiente ¿Verdad, Diego? Papá No quiero escuchar esa historia Necesitaba un seguro La ironía era que odiaba a los niños Pero María María tenía un don con las palabras Y Aquí estás, mijo Trece años después ¿Qué pasó después, Diego? El viviro dejó de funcionar ¿Cuándo? Hace seis meses Mi más sentido, pésame ¡No mientas en mi mesa! Yo no estaré Pero él Llevará a cabo mi visión ¿Verdad? ¿Verdad o mentira? Siempre verdad Eres un maldito monstruo Ah Creo que eso fue verdad Dani Mira la danza de mi luciérnaga Cuando capturé a Clara Creí que había ganado Pero no Fue mi hijo Quien me enseñó lo que tenía Justo frente a mis ojos Tú Tú eres libertad Solo soy un guerrillero ¡No mientas en mi mesa! Eres una leyenda Hay historias sobre ti Vamos Eres su esperanza Y ahora te convertirás en la mía Es broma, ¿no? Todavía no lo entiendes Te dije que te fueras Es tu culpa Si quieres que viva Aceptarás el rango de genera En mi ejército Vas a ser Esperanza Leyenda ¡Mitani Rojas! ¿Por qué estás obsesionado con dividirnos? Verdaderos yaranos Falsos yaranos Solo hay una maldita yara Déjanos elegir nuestro futuro Tú solo eres un anciano moribundo Y tú, pobre niño Debes tener el cerebro destrozado De tanto veneno No veo a Anton Eliminaré al chico ¿Con quién hablas? Voy a disparar ¡Puerto! ¡Hala! ¡Diego! ¡Puerto! 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 ¡Ahora! ¡Apájate! ¿Qué le di? ¿Dani? ¡Juan! ¡Claro esta herida! No, 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 no No, no, no ¡Háblame, Dani! ¡Está muerto! ¡Juan! ¡Juan! ¡Dani! ¡Come mierdas! Ahora tengo todas mis armas Pues Esta no la quiero Esta sí ¡Coño! ¡Coño! ¡Depárense! ¡Vamos! ¡Coño! 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 Vale ¿Dónde está la puerta? ¿O tengo que saltar? Esta puerta no se abre Mierda, me tiro en rodeado ¡Ahora! Mierda! ¡Cantivo! ¡Cantivo! Contesta el teléfono, Juan. ¡Hijo de puta! ¡Cantivo! Vale, ¿qué me queda? Me quedan dos o tres nada más. El helicóptero. ¡Que me quedan dos o tres! ¡Te encontré! Lo tengo Lo tengo, pero quiero quitarme de encima antes a esta gente Contesta el puto teléfono, Juan ¿Dónde está? No me han devuelto mis armas Vamos a ver Ahora Tengo dos helicópteros Vale, solo queda uno Eso, carajo Hora de moverse Descubro ¡Finchio! ¡No lo pierdo a mi vista! ¡Finchio! ¡Estudándome! ¡Finchio! 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 ¡Cómo odio al tío del lanzallamas! ¡Ah, no tengo balas! ¡No tengo armas! ¡No tengo munición! ¡No puedes escapar! ¡Fuera de peligro! Ya está Ya se derramó demasiada sangre, Dani Castillo escapa a la capital La isla está a salvo Nos vemos en el patio Voy para allá Misil, no vaya a ser... Es que solo me quedaron dos misiles... No, tres, tres misiles No quería que... Por si acaso parecían más... Más helicópteros Es que ya me ha pasado Usar los misiles, gastarlos todos Y de repente aparece un helicóptero y dice ¿Y ahora qué? ¡Juan! ¿Qué pasó, Dani? Nunca acordamos matar al chico ¿Qué tanto te importa un mocoso rico en un castillo? ¿Crees que soy un idiota? No te importa el maldito chico No quieres que la revolución termine ¡La teníamos, Dani! Él no hará parte del plan Eres justo lo que dije que serías Un adicto No puedes parar Igual que yo Yo no soy como tú Aún no Clara está muerta Pero tenemos el nido del águila Desde ahí lanzaremos el ataque a la capital ¿De qué estás hablando? Sabes exactamente de lo que hablo Te guste o no Eres el líder de libertad Así que te vas ahora mismo O nos guías a la maldita victoria Nunca acordamos matar al chico ¿A dónde vas? A terminar lo que empezó Clara soñaba con este momento Cuando la conocí Yo solo quería largarme de Yara Pero ella me mostró Por qué luchábamos Ella me lo explicó bien Y luchar con ustedes ha sido genial En serio Yo los apoyo Y ustedes me apoyan ¿Saben? No importa si son viejos O si son jóvenes No me importa Me agradan Lo que intento decir es Que ganaremos Lo prometo Mierda, eres pésimo para esto Sí Vaya Dani Clara era una gran líder Pero nos unimos a libertad por algo Estamos contigo, jefe Ahora Recuperemos nuestro país Dani Viva libertad Viva libertad Te quiero, Dani Adelante, héroe Te ves de la mierda Como mirarse en un espejo, ¿no? Descansa un poco, compay Mañana serás la leyenda Señor presidente Debe considerar su seguridad Libertad está rodeando la capital Necesitamos una buena vista del amanecer Aquí Sí, señor presidente Quiero que los yaranos vean el horizonte Por todos lados Tengo varios botes preparados Si nos vamos ya Diego y usted podrán Este diseño está mal Dije, Pereira No banalen No contaminen esperanza con la obsesión de mi padre por el arteco Es usted muy observador, señor presidente Por favor Debe escucharme Al menos el chico debe irse ¡Basta! No lo ves ¿Por qué no puedes verlo? Volvamos a revisar la plaza otra vez Quiero algo moderno Como Janere Bien Aquí vamos, Dani Vale, vamos a hablar con Juan Y no sé si ya será la última misión Deberías estar orgullosa No tenemos suficientes analgésicos Nos faltan antibióticos y gel para quemadores Y es la última ya, ¿no? Estarás bien Vale, vamos a ver Espera Vamos a ver que aparezcan todos los... Todo el equipo de revolucionario completo Vamos a mirar a ver cómo es Ah, ya lo tiene puesto Ya lo tiene puesto Mejora la defensa contra munición Bien Me gusta Mejora la velocidad Mejora mucho la recarga de curación manual Bien Me gusta Está muy bien Se queda con ese Vas para estupideces ¿Qué tal si me haces uno de tus supremos? Claro, sin problema Lo llamaré La espada ¿Cuánta originalidad, coño? Será pequeño, pero muy enojón Y lanzará cuchillos Si olerá a caballo ¿Alguien te tolera? A ver si me deja hablar con él No me deja ahora ¿Quieres saber por qué seguía Clara? Tenía una visión Es porque no se parece nada a mí Existen muchos Juárez en el mundo Muchos Antones Y puede que muchos Danis Pero nunca habrá suficientes claras ¿Dani? ¿Listo para deshacer un país? La batalla de esperanza comenzó Disfruta cada maldito segundo, Danis Está toda muerta La última vez La batalla de esperanza En un bote como este Clara me dijo que debería trabajar en un supermercado Yankee Era una broma, Dani Ella sabía perfectamente quién eres También me dijo que no alcanzaría a vivir para ver su visión de Yara Clara estaba muy bien informada de la situación Sabía en qué se estaba metiendo Ella debería estar aquí en mi lugar, Juan Puedes extrañarla, Dani Pero no te pierdas allá en las nubes Tomaremos esperanza por Clara Viva libertad Viva libertad, coño ¿Por qué? Si la que yo tengo es la que uso siempre A ver Esta es muy buena Esta que está aquí No me... La sniper no la suelo usar Es que realmente la única que suelo usar Es esta Y cuando hace falta el lanzacohete Y si me quedo sin munición La pistola Que por cierto No sé por qué estoy usando esta Si tengo aquí otras mejores Bueno, no tan mejores No sé, es que yo Estoy acostumbrado a A lo que tengo Y... Y me va bien con eso ¡Vámonos a Cere! ¡Samos de su hospitalidad! Oye, esa es mi línea Vale, llega hasta la Torre del León Anton está en la torre gigante En el centro de la ciudad ¡Cuidado! ¡Dispéngase! ¿Dónde estás? ¡Este diablo! Ah, no le doy. Ahora. No me descargas. Hice un 8 para que ambos entren de esperanza. Derecho, espada. ¡Dani! Nuestro escuadrón irrumpió la capital. Las fuerzas de Castillo no desisten. ¡Prepárate! ¡Déjale, por favor! ¡Siempre! ¡Es hora de visitar al presidente! ¡Radio Libertad en vivo desde Esperanza, Dani! Recibido, Paz. ¿Estás bien? Vomité seis veces. Estoy deshidratado y cagado de miedo. No es por la revolución ni así. Está bien, Dani. Y no te preocupes. Estamos creando buenas canciones para la destrucción. Vamos a decir la verdad. ¿Me escuchas? Te escucho, Yelena. ¡Despejamos el perímetro! La moral... Tu libertad te lo agradece mucho. ¡Coño, Honron estaré encantada con esto, Dani! ¡A batear, Yelena! ¡A batear! ¡Dani! ¿Estás listo? Más listo que nunca, Loki. Jamás pensé que tomaría por asalto la capa por dos veces en mi vida. Será un caos, Dani. ¡Hala! ¡Ah, me mató! Y alguien venga a curarme. Nadie va a venir, venga. ¡Gracias! ¡Esto no se acaba hasta que no deba! ¡Vamos! ¡Jamás pensé que tomaría por asalto la capital dos veces en mi vida! ¡Será un caos, Dani! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué milagro llegas a esa torre! ¡Recuerda que la guerra solo terminará! ¡Cuando todos seamos libres! ¡Sí, jefe! ¡Sí! ¡Aquí todo está en orden! ¡Sigan avanzando! ¡Un tanque, mierda! ¡Un tanque! ¡Una cobertura de apoyo! Hay alguien por ahí, pero no lo veo Musible o me lo llevo, también podría llevarme el tanque No, 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 no ¡Nosotros te cubrimos! Juan y Elena, quédense aquí, que nadie pase, ¿entendido? Mierda Vale, ¿y ahora? Por aquí, supongo ¡Dení! ¡Nos están masacrando! ¿Dónde estás? ¡Espada! ¿Qué pasa? Son las puertas aéreas de Antón ¡No podemos movernos! ¡Nos rodean los malditos helicópteros! Mantente a cubierto, voy para allá ¡Gracias! ¡Coño! ¡Ahí vienen de nuevo! ¡No! ¿Piliste ayudar a una vieja guerrillera? ¡Loki Mama! ¡No hay que llegar a la torre de León! No se muere ¡Ayuda! ¡Estamos esperando! ¡Estás en problemas, Dani! ¡Aolo! ¡Ayuda! ¡Cúbrate! ¡Ándelo! ¡Ah, otro con lanzallamas! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Fuego de cobertura! ¡A ver, ¿dónde están? Sé que hay un montón por aquí, pero no sé dónde están ¡Loki Mama! ¡Loki Mama! ¡Cúbrelo! ¡Aquí se paró! ¡Hay que matarlo! ¡Sin parar! ¡Se mueve! ¡Cúbreme! al menos pudiera verlo vale solo queda uno ese Esperanza Radio Libertad está aquí con la verdad sobre el cara liberamos los sondos de radio y ahora los liberaremos a ustedes dile que voy en camino hay que seguir presionando ustedes son lo máximo oíste castillo gracias Dani no pierdas esa magia no lo haré métele una bala a Anton por mi portorizo vale ahí están los helicópteros espada hay que concentrarnos en ese helicóptero uy me dejé a alguien detrás no sé si me va a pillar hola se levanta se levanta no sé dónde se ha ido el helicóptero no lo he visto no lo he visto llegué a la torre de Anton la torre del puto león hora de matar a león que silencio los soldados inteligentes escaparon solo quedan los fanáticos y verdaderos creyentes cuidado Dani estará protegido por sus mejores elementos vale vamos a ver Anton está acorralado prepárate todo puede pasar al menos tengo toda la munición ya terminaron las clases sí sí ahora es la graduación es hora de que todos los verdaderos Yara se levanten y defiendan su futuro soldados Yara les dio todo es hora de darlo todo por Yara creo que me he metido donde no debía esas torretas son son odiosas bien me las he quitado de encima a ver no tocar vale vale eso es por no mirar a tu espalda y he vuelto otra vez al principio ¿dónde están las escaleras? por aquí siempre me pasa lo mismo voy sin mirar y siempre piso las minas otra torreta ya podía haber subido por ahí es que no quiero que me pillen por detrás mejor ir limpiando a no ser que aquí sean infinitos limpiaré un poco esta este nivel y subiré uno escucho pasos pero no hay nadie no 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 como odio a los de estos son peores odio a esta gente los lanzallamas como te pillen de cerca no 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 ah tengo que empezar desde el principio ah tengo que empezar desde el principio no 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 y estás lejos todavía pero como te pillen de cerca es hora de que todos los verdaderos yaranos se levanten y defiendan se levantó ¡recibido! ¡gancha! ¡emprende a tus crímenes! ¡objetivo de los tirados! ¡soldados! ¡chara les dio todo! el objetivo todavía está es hora de darlos todos ¡Por aquí, en Norteamérica! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Encontraremos! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Perdí a lo que... ¡Mierda! 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 ¡Vamos! Vale. ¡Vamos! 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 Vale. Puedo mirar eso. Eso... Eh... Iba por el ascensor. Se puede subir por el ascensor. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. El que estaba aquí antes ya no está. ¡Vamos! ¡Avanzando! ¡No! ¡Está bien! ¡Campiones! ¡Vamos! ¡Avanzando! ¿Y esto funcionará igual? Sí. Otra torreta. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, este es quien me mató antes. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡No te muevas! No, no. ¡Se roguena el enemigo! ¡Vámonos! Ya está curado. Se pone la mano y está curado. ¡Esto me llevará a castillo! Pero prefiriría antes recargar munición. No sé si por aquí... No. En cada nivel había una caja para recargar. Ah, míralo. Aquí está. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Dónde estás? ¡Listo! ¡Fuera! Ahora sí. Ya mataste a miles. Quemaste mi ciudad. Destruiste el sueño del paraíso. Lo único que te separa del trono somos mi hijo y yo. No soy un dictador. Mentira. No eres clara. Yara se quema. Y no apagas incendios con elecciones libres. Tiene casi la misma edad que yo cuando los guerrilleros mataron a mi padre. Jamás pensé que tendrías que pasar por lo que yo pasé. Lo siento, Diego. Tú eres mi león. Todo lo que hice fue para hacerte más fuerte. Tú no lo matarás. Morirá de todos modos. Última lección, mi hijo. Hay una cosa en la vida que siempre será segura. ¿Sabes cuál es? La muerte. Sí. Lo protegerás. De tus amigos. De los monstruos. Estará bien. Lo prometo. Mientes. ¡Hala! ¡No! ¡No! Todo va a estar bien. No te muevas, chamaco. Está bien, Dani. No hables. ¿Hueles eso? ¡Es el olor de la maldita Victoria! ¡Juan! Le dio a Diego en el maldito pecho. ¡Dime que es una broma! ¡Olvídate del niño! ¡Carajo! ¡Se está desangrando! ¿Se disparó en el corazón? ¡Se respira! Loki, no lo sé. Hay mucha sangre. No te muevas, Dani. Vamos allá. Vamos, Diego. Quédate conmigo, chamaco. Está bien. Sí, está bien, Dani. Tuviste mucha suerte. No, no. ¡Muévete, Dani! Loki, ¿qué está pasando? No lo sabía. No sabía lo que había después. Nunca se sabe. No quiero ser yo la que lo diga, pero... ¿Qué hacemos ahora? Y ahora necesita un líder. Hasta hacer las elecciones. Solo confío en una persona en esta habitación. Más te vale que no seas tú. Y ahora es tuya, Dani. Lo siento. Se murió. Así que el rumor ese de que Diego podía ser más... Soy un político. No es cierto. Quizá tú. La única razón por la que estamos aquí es porque no esperamos que una persona resolviera nuestros problemas. Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Y ahora es suya. No la caguen. Claro, ahora todo sigue igual porque puede seguir jugando. Pero es que si no hubiera Nebigo sería aburrido, ¿no? Las misiones que te quedan por hacer no podrías hacerlas. Así que sí, es normal. Aunque no tiene sentido con la historia principal. Si se supone que ha ganado la guerra, no debería haber soldados. Por los héroes caídos. Por su Yara. Dani, sabes que nunca habrá elecciones. Hay muchos amigos de Castillo que van a asegurarse de que eso no ocurra. ¿Quieres ir de casa? Es como mirarme en un maldito espejo. ¿Cuando eres guerrillero? Te quedas guerrillero. Te conté la historia de cuando Santos me metió en Uganda para que robara una maldita cebra. Sí. Se enojaron mucho, pero eso no me detuvo, Dani. Me dio confianza. No lloren más porque se nos fue el varón con ideas de libertad. Prepárense y áranos para luchar con... No lloren más porque se nos fue el varón con ideas de libertad. Libertad te agradece por tu apoyo. Además, traigo buenas noticias. Nuestro suministro de viviro se triplicó. Ah, qué triste lo de ese chico Castillo. Es decir, lo que su padre hizo. Cielo, es una locura. No, es una tragedia. Bueno, sabes que algunas personas están mal de la cabeza, hermano. Fuera de control. Misma hora la próxima semana. Puedes apostar tu vida, ¿qué sí? Ajá, sí.